Sporting Cristal le dice adiós al torneo clausura ante una alianza atlético que supo sacar provecho de la localía y con astucia manejar el partido a su favor. Pero, ¿por qué a los celestes le costó tanto enfrentar al conjunto de Suyana? Y eso se debió al buen planteamiento defensivo del profe Améli, optando por cerrar el carril central. Analicemos entonces este partido. Como siempre comenzamos con los sistemas de juego para entender un poco de qué va el partido y alianza atlético formó con el 4-3-3, pero que iban a tener un plan para frenar el conjunto celeste, más sabiendo que estos tenían que salir a buscar el partido si pretendían acercarse a la punta del torneo clausura. Para ello, el técnico Améli buscó hacerse fuerte en medio campo, cerrándose por el carril central con sus extremos, presionando, fricionando y de esta manera neutralizar el juego por dentro de los de Farré, con esta superioridad numérica en medio campo. Para lograr recuperar la pelota en esas zonas, progresar por las bandas y lograr colgar centros al área hacia sus dos delanteros, Espinosa y Fernández, que las iban a luchar a todas. Por su parte, Sporting Cristal, si bien estaba de visita, pero con esta necesidad de tener que sumar puntos, planteó un partido mucho más ofensivo en este 3-1-4-2 para poblar el medio campo. Compósito, Romero y Paschini en la línea de tres. Casonati como medio de contención, formando el triángulo por el centro con Tavar y González, para darle distintas alturas, y que además Canchita era quien atacaba este intervalo, y con esto iba a poner un bloque de cuatro atracantes contra los cuatro defensores de Alianza Atlético. Sos y Castro eran los que le daban amplitud y profundidad por las bandas al equipo, y arriba con Cauti González, que el Santi iba a estar siempre un poquito más volcado hacia la banda. En defensa por momentos, y de acuerdo a la altura del campo, defendían en un 5-3-2. Pero entonces, como Cristal, buscó poder hacer daño ante un equipo que se achicaba, que se replegaba muy bien por el carry central, y fue lo de buscar permanentemente ese duelo por las bandas con Max Loren Castro, y que éste pudiera desbordar en el uno contra uno. Como muestra también el mapa de ataque del conjunto de Farré, teniendo mayor intensidad por ese sector. Sin embargo, los centros no fueron muy precisos, y donde se evidenció que si bien tiene un buen regate este jugador, pero que desde la potencia física termina siendo anulado por el rival. ¿Y cómo lograron solucionar este problema? Y vimos que por momentos era Santi González, quien se cambiaba hacia ese sector, para cargar más la zona, hacerle la cobertura ofensiva a Max Loren, y darle continuidad al ataque, también con las asociaciones, con Ganchita González, y poder tener su peor numérica por la banda. Sin embargo, no lograron generar peligro ante una defensa bien plantada del equipo de Suyana. Pero llegaría el gol del conjunto de Ameli, a través de una pelota larga, aprovechando el mal retroceso de Cristal, y Castro, que hasta ahora venía siendo un buen partido, que venía destacando, se termina apurando porque eran un 3 contra 1, y esa pelota ya le había quedado atrás al delantero, pero Max intenta darle un pase al arquero, a jugar por el centro del campo, error fatal, que termina quedando corta esa pelota, y Spinoza aprovecha el regalito para convertir el gol. A partir de ahí, comenzó a crecer un poco más el local, ante la falta de reacción de Sporting Cristal, ganando en casi todas las divididas, y en el pase entre líneas, en estos intervalos que dejaban entre central y lateral, y que nadie iba a cubrir esa zona, que le permitía a ellos jugar en estos espacios indefendibles, que casi termina en el segundo gol. En este video te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. O también, si me querés dejar tu muestra de cariño, podés yapearme, porque tu colaboración me permite seguir creando más contenido como este, y de paso me apoyas un montón. En el segundo tiempo se producen los cambios, sacan a Casonati, entra a Larcón, quedando línea de tres, Compósito, Romero, y Tabara era ahora quien iba a descender para tener una mejor salida en corto. Pasquín y Sosa comenzaron a proyectarse más por las bandas, a lanzar centros al área, mientras que sus dos extremos, tanto Santi González como Castro, iban a ocupar los carriles interiores. Canchiti y Caute por el centro, como los delanteros, y los que llegaban desde la segunda línea iban a ser Alarcón y Tabara. Sin embargo, por más que intentó Cristal con los centros, con los remates a distancia, no podían encontrar la forma de romper el planteamiento defensivo de Alianza Atlético, que en este segundo tiempo optó más por replegarse en bloque bajo y cerrar el carril central. Sumado a lo paralizado del partido, con un arquero que fue la figura, que tapó pelotas importantísimas, que manejó los tiempos del partido, desesperando el conjunto de Farré, que se hacía cada vez más impreciso en sus pases. Se acabó el clausura para Cristal, el próximo partido será ante Universitario Deportes, que tratará de hacer un buen planteamiento, un buen partido, jugando además como local, sobre todo para al menos poder cerrar el año con una victoria importante y pelear por la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Crees que será posible? Te leo. ¡Gracias!